Está bien, así que esencialmente creo que hay dos calificaciones para cualquier mujer predicadora y la primera sería que conozca y ame la palabra de Dios, que sea una lectora diligente de la palabra de Dios y luego la segunda sería que se deleite en obedecer a Jesús, que se deleite en estar en total sumisión a Él tal como se ha revelado en su palabra, que lea su palabra, que se aleje pensando. Soy yo quien debería predicar esta palabra y te explicaría los pasajes, excepto que asumo que esta es una audiencia mixta. Así que tal vez deberías buscar a un hombre predicador calificado que te diga lo que la escritura tiene que decir sobre eso. Familia de Marajordán, Dios les bendiga, bienvenidos. Mi nombre es Gloria Betancourt. Para los que nos ven por primera vez, lo primero que quiero hacer es aclararles a ustedes, a los que tienen esta duda, que si yo soy pastora, la respuesta es no. Y Dios me libre de desobedecer la palabra. Soy una sierva más, al igual que muchas hermanas, que aunque hablan de la palabra no están ejerciendo dominio sobre los hombres ni autoridad en las iglesias, pues todos los que estudian la palabra verdaderamente saben esta verdad. El pastorado femenino es un fraude que se inventó la cristiandad moderna en los últimos tiempos. Ok, ahora vamos a buscar un poquito más abajo. Aquí, una cosa es ser profeta y evangelista, y otra cosa muy distinta es ser pastor, maestro y apóstol. Así que prepárate para comprobar notoriamente cómo estas mujeres que dicen llamarse pastoras no fueron capaces de mantenerse prudentes, sensatas, y por qué no decirlo, cuerdas irrazonables. Así que comencemos para que compruebes lo que estamos diciendo. Comencemos con esta mujer que se pone a ministrar y de un momento a otro se deja inundar por el emocionalismo que nos caracteriza a todas las mujeres, porque nosotras somos muy emocionales, y esto es una señal más de que la mujer no está llamada a este ministerio que exige tanta responsabilidad. Miremos. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre David Rus así, de manera repentina, los pies de su izquierda comenzaron a hundirse. Entonces todo el pie comenzó a moverse. ¿Qué fuerza es esta que tomó el cuerpo de esta pastora, haciendo que se retorciera, como si hubiera recibido una descarga? Que cuando vienes a la iglesia y lo adoras, realmente no lo haces por Dios. Realmente no lo haces por Dios. Realmente no lo haces por Dios. Lo haces por ti mismo porque eso es lo que hace feliz a Dios. Amén. Lo haces por ti mismo porque eso es lo que hace feliz a Dios. Amén. Está ocurriendo un cambio en el mundo y solo aquellos que estén dispuestos a romper con su rutina podrán estar a la vanguardia de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y aunque podrías lamentar tu rutina, podrías distraerte y perderte a Dios. Dios necesita a algunas personas locas que no tengan problema en salirse de la línea. Mujeres emocionales que con estos gritos solo muestran su euforia carnal, que las hacen hablar lo que no deben hablar. Pero, ¿qué pasa si tu esposo dice, cariño, me lavarías los pies? ¿Estás loco? Lávate tus propios pies apestosos y estúpidos. ¿Qué crees que soy? ¿Una esclava en esta casa? ¿Y saben qué es lo más escalofriante de todo esto? Que son miles de mujeres y hombres cristianos que apoyan este pseudo ministerio. Hombres capaces de irrespetar los púlpitos, donde se predica la palabra de Dios, permitiendo esta sinvergüenzada. Jesús realmente es, y lo que Dios realmente hizo por todos nosotros. Así que dije, vamos a ir al límite en esto. Y ellos dijeron, pastor, ¿hasta dónde vamos a llegar al límite? Yo dije, vamos a hacer todo menos pecar. Eres un papá. Paso dos. Tiene que tener un papá. Hey, mira hacia atrás, papá. Uh, oh. ¿Qué está haciendo ella? Amigos, no tengo un trasero grande. Chica, seguimos diciéndote que está bien. El trasero amarillo también importa. Oh, chicos, que sentía a la gente religiosa. Pusieron tensos en ese momento. Amigo, ustedes saben. Así que no, puede que no puedas usar un traje de cuadros amarillos y azules. Pero yo sí, y podemos ser nosotros mismos en este lugar. Y podemos ser nosotros mismos en este lugar. Y solo quiero agradecerte, obispo, por crear la atmósfera para que tengamos lo que están a punto de ver hoy. En 2015 me convertí en pastor y no sabía lo que hacía un pastor. Hermanos, esperamos de verdad que muchas pastoras al ver esto reflexionen y entreguen los ministerios que no les corresponden y respeten a Dios. ¿Acaso no ven que ya estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene por una iglesia obediente? Cuidado, no se engañen con mensajes como estos. Digamos que tu cheque de pago es, o digamos que recibes una cantidad de dinero, 274.10. Así que tu diezmo sobre eso sería 27.41. Bueno, si fuera yo, no escribiría mi cheque por 27.41. Lo aumentaría a 30 dólares solo para mostrarle al diablo que iba a ser el tipo de persona que siempre haría un esfuerzo adicional. Si ellos podían diezmar bajo la ley, ¿qué crees que deberías hacer por gracia? Sí, habrá personas que malgastarán tu dinero. Sí, habrá personas que malgastarán tu dinero. Sí, habrá personas que malgastarán tu dinero. Hay malos doctores, pero eso no te impide ir cuando te enfermas. Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, pero también dice que la simiente de la serpiente le va a herir el talón. Así he estado realmente, realmente ayudando a muchas mujeres a entender que solo porque tu talón ha sido herido por un divorcio, por un embarazo adolescente, no significa que no puedas aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús fue hombre hasta que Dios lo tocó y puso el espíritu del Dios viviente. Dentro de él, eso es alentador para ellos. Gente, es hoy encuentro de profetas, templo de los milagros. Yo ya fui al primer encuentro y hoy será el segundo. De verdad que al ver todo esto, hermanos míos, es evidente que el pastorado femenino solo trae caos, porque de alguna manera, así se tenga buena intención, se está practicando algo que la Biblia prohíbe. ¿Y saben a quién hacen ustedes feliz? Al mismo diablo que está muy contento por la desobediencia de todas estas mujeres, todas las que practican el dominio, el liderazgo sobre los hombres. Esto es terrible y una gran desobediencia a Dios. Hermanos de Manajordán, seamos muy claros, El tema del pastorado femenino ha traído gran controversia y gran debate entre algunos círculos de cristianos, unos que argumentan que el pastorado femenino es bíblico. Y la otra postura, que es en la que estamos nosotros, es que esto no es bíblico para nada. Así que miremos la primera postura que argumentan los defensores del pastorado femenino. Estos a menudo señalan ejemplos de mujeres en roles de liderazgo o influencia en la Biblia, como fueron Débora en Jueces capítulo 4, versículo 5, Priscila en Hechos capítulo 18, versículo 26, y Junias mencionada en Romanos 16, 7. Pero hermanos, los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que estos casos no constituyen precedentes normativos para el liderazgo pastoral de la mujer. Hermanos, si nosotros estudiamos bien y con profundidad las Escrituras, sabemos con gran claridad que Débora lideró en un contexto nacional y no eclesiástico, y el rol de Priscila y de Junias es muy debatido, pues realmente no hay ni una sola mención que haya hecho de estas personas pastoras nombradas. Así que estos argumentos no son válidos. Hermanos y hermanas que nos ven en todo el mundo, el pastorado femenino no es bíblico, porque contradice el diseño divino revelado en las Escrituras y las instrucciones claras para el liderazgo en la Iglesia. Esto no implica que nosotras las mujeres seamos menos importantes o incapaces, sino que tenemos un llamado diferente dentro del cuerpo de Cristo. Familia en Cristo, recordemos todos nosotros los hijos de Dios, que la importancia que se debe aplicar aquí es la fidelidad a la palabra de Dios, por encima de las presiones culturales, sociales o razonamientos humanos, creencias de hombres que se inventan cualquier cosa para violentar la palabra de Dios. Y por último, recordemos todos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 4, 16, Ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que este mensaje es muy claro, no nos engañemos a nosotros mismos ni nos desliguemos de la palabra de Dios, por el contrario, sujetémonos a lo que dice la palabra, solo para darle la gloria al Señor Todopoderoso. Hermanos míos, hasta aquí el video del día de hoy, por favor compartan esos temas tan importantes. Nos vemos en un próximo video, chao, chao, Dios me los bendiga a todos. Chau, chao, 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 chao.